Muy buenos días, mi nombre es Andrés Molina, para mí es un gusto acompañarles el día de hoy, voy a ser su guía turístico. Agradezco su confianza y les invito a disfrutar, les doy la más cordial bienvenida al patrimonio mundial, internacional y ecuatoriano. Cualquier duda o pregunta la pueden realizar en el blog Ecuador de Cine Mundial o en la red social que se encuentra en la descripción de este video. Además, en este mismo lugar se encuentran los criterios de selección de los lugares que visitaremos. Patrimonio Mundial Internacional Empezamos con el Taj Mahal en la India. El Taj Mahal se inscribió en la UNESCO en 1983, tomando en cuenta el criterio 1. El Taj Mahal está ubicado en el margen del derecho del río Yamuna, en un vasto jardín mogol que abarca casi 17 hectáreas en el distrito de Agra, en Yutar Pradesh. Fue construido por el emperador mogol en su memoria de la esposa, con una construcción que empezó en 1632 d.C. y se convirtió en 1648 d.C. Taj Mahal se considera el mayor logro arquitectónico de toda la gama de arquitectura idio-islámica. Su reconocida belleza arquitectónica tiene una combinación rítmica de sólidos y vacíos, cóncavos, convexos y sombras claros. La tumba, la mezquita, la casa de huéspedes, la puerta principal y todo el complejo del Taj Mahal han mantenido las condiciones de autenticidad al momento de la inscripción. Aunque se han llevado a cabo una cantidad importante de reparaciones y trabajos de conservación, desde el periodo británico de la India, estos han comprometido las cualidades originales de los edificios. Continuamos con Angkor Wat en Camboya. Angkor Wat se inscribió en UNESCO en 1992, tomando en cuenta los criterios 1, 2, 3 y 4. Angkor es uno de los sitios arqueológicos más importantes del sudeste asiático. Con una extensión de 400 km2, incluida la zona boscosa, el parque arqueológico de Angkor contiene los magníficos restos de las diferentes capitales del imperio Kemer, desde el siglo IX hasta el siglo XV. Angkor Wat incluye el famoso templo de Angkor Wat y Angkor Thom, el templo bayón con sus innumerables decoraciones de escultura. La UNESCO ha puesto en marcha un amplio programa para salvar guardar este sitio simbólico y sus alrededores. Angkor, en la provincia norte de Ancienbrev, en Camboya, es uno de los sitios arqueológicos más importantes de esta parte de Asia. Angkor Wat se extiende sobre 400 km2, que constan de decenas de templos, estructuras de manera hidráulica, entre las que las destacan cuencas, diques, embalses y canales. El Machu Picchu en Perú. Machu Picchu se inscribió en UNESCO en el año de 1983, tomando en cuenta los criterios 1, 3, 7 y 9. Se ubica a 2,430 metros de altura en un paraje de gran belleza. En medio del bosque tropical de montaña, el santuario de Machu Picchu fue probablemente la realización arquitetónica más asombrosa del imperio Inca en su apogeo. Sus murallas, terrazas y rampas gigantescas dan la impresión de haber sido esculpidas en las escarpaduras de roca, como si formaran parte de esta. El marco natural, situado en las vertientes orientales de los Andes, forman parte de la cuenca superior del Amazonas, que posee una flora y fauna muy variada. Continuamos con la Isla de Pascua en Chile. La Isla de Pascua se inscribió en UNESCO en 1995, tomando en cuenta los criterios 1, 3 y 5. Rapa Nui, como se lo conoce con su nombre indígena, ofrece un testimonio fenómeno cultural único en el mundo. Asentado en esta isla hacia el año 300 d.C., una sociedad de origen polinesio creó el margen de toda la influencia externa, grandiosas formas arquitectónicas y culturales, dotadas de una gran fuerza, imaginación y originalidad. Desde el siglo X hasta el siglo XVI, se construyó santuarios y se esculpió numerosos Moai, que son gigantescos personajes de piedra, que forman un paisaje cultural inigualable y fascinan hasta el día de hoy al mundo entero. La Gran Muralla China La Gran Muralla se inscribió en UNESCO en 1987, tomando en cuenta los criterios 1, 2, 3, 4 y 6. Hacia el año de 220 a.C., el primer emperador Qin Shi ordenó reunir a los tramos de fortificadores construidos anteriormente a fin de crear un sistema de defensa coherente contra las invasiones de los pueblos del norte. Los trabajos de la edificación de la Gran Muralla China prosiguió hasta la Dinastía de los Niños, dando por resultado la obra de ingeniería militar más gigantesca de todos los tiempos. Su gran valor arquitectónico es comparable a su importancia histórica y estratégica. La Acrópolis de Atenas, en Grecia La Acrópolis de Atenas se inscribió en UNESCO en 1987, tomando en cuenta los criterios 1, 2, 3, 4 y 6. La Acrópolis de Atenas y sus monumentos son símbolos universales del espíritu y la civilización clásica que forman el mayor complejo arquitectónico y artístico legado por la Antigüedad. En la segunda mitad del siglo V a.C., Atenas, tras la victoria contra los persas y el establecimiento de la democracia, ocupó una posición de liderazgo entre las demás ciudades. El mundo antiguo en la época que siguió, a medida que florecían el pensamiento y el arte, un grupo excepcional de artistas. Continuamos con el patrimonio mundial ecuatoriano. Las Islas Galápagos Las Islas Galápagos se inscribieron en UNESCO en el año de 1978, tomando en cuenta los criterios 7, 8, 9 y 10. Situados en el Pacífico, a unos mil kilómetros del subcontinente sudamericano, Estas 19 islas de origen volcánico y su reserva marina circundante son un museo y un laboratorio viviente de la evolución única en el mundo. Las Galápagos están situadas en la contundencia de tres corrientes oceánicas y concentran una gran variedad de especies marinas. Su actividad sísmica y volcánica ilustran los procesos de su formación geológica. Estos procesos, sumados al extrema aislamiento del archipiélago, han originado el desarrollo de una fauna singular con especies como la iguana terrestre, la tortuga gigante y numerosas especies de pinzones, cuyo estudio inspiró a Darwin en la teoría de la evolución por selección natural tras su viaje a estas islas en el año de 1835. Parque Nacional Sangay El Parque Nacional Sangay se inscribió en UNESCO en el año de 1983, tomando en cuenta los criterios 7, 8, 9 y 10. Este parque de extraordinaria belleza natural posee dos volcanes activos y cuenta con toda una gama vertical de ecosistemas, desde los bosques húmedos tropicales hasta los glaciares. Sus paisajes ofrecen sorprendentes contrastes entre cumbres nevadas y selvas de llanura. Por parte de su aislamiento, facilita la protección de especies en peligro de extinción, que lo puedan como el tapir de montaña, el cóndor de los ángeles. Continuamos con el Centro Histórico de Cuenca. El Centro Histórico de Cuenca se inscribió en UNESCO en el año de 1999, tomando en cuenta los criterios 2, 4 y 5. Santa Ana de Ríos de Cuenca está enclavada en un valle de la cordillera de los Andes, al sur del Ecuador. La colonia de tierra adentro, que hoy es la tercera más importante del país, fue fundada en 1557 de conformidad con la estricta norma urbanística, promulgada 30 años antes del emperador Carlos V. El trazado urbano de la ciudad se sigue ajustando al plan ortogonal establecido 400 años atrás. Cuenca es hoy un centro agrícola y administrativo regional, en el que la población local ha mezclado con sucesivas generaciones de emigrantes. Continuamos con el CAPA-Iñan. El CAPA-Iñan se inscribió en la UNESCO en el 2014, tomando en cuenta los criterios 2, 3, 4 y 6. Comprende Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y por supuesto el Ecuador. Se trata de una vasta red vial de 30.000 kilómetros construido a lo largo de varios siglos por los INRAS, aprovechando en parte las infraestructuras preincaicas ya existentes, con vistas a facilitar las comunicaciones, los transportes, el comercio y también con fines defensivos. Este extraordinario sistema de caminos extiende por una zona geográfica del mundo, de mayores contrastes, desde las cumbres nevadas de los Andes, que pueden llegar hasta los 6.000 metros de altitud, hasta la costa del Pacífico pasando por bosques tropicales, húmedos, valles fértiles y desiertos de aridez absoluta. La red varía, alcanza su máxima expansión en el siglo XV, llegando a extenderse por todo lo largo y ancho de la cordillera mina. La música marimba. La música marimba y los cantos y bailes tradicionales son expresiones musicales que forman parte del integrante del tejido social, familiar y comunitario. La población descendiente de los afroecuatorianos, asentada en la región colombiana del Pacífico Sur, así como la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Los hombres y mujeres de esta comunidad cantan relatos y poemas acompañados de sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo, en diversos eventos de carácter ritual, religioso o festivo, para celebrar la vida, rendir culto a los santos o despedirse de los difuntos. La música marimba se toca con un xilófono de madera de palma, equipado con tubos resonadores de bambú y se acompaña con sonores de tambores y maracas. Finalmente tenemos el sombrero de paja toquilla. El sombrero de paja toquilla se teje con las fibras de una palmera peculiar que crece en las costas del Ecuador. Los agricultores del litoral cultivan los toquizales y recogen los tallos a fin de separar luego la fibra de la corteza verde, hirviendo en esta última para eliminar la clorofila y secándola, después con carbón de leña y con azufre para que se blanquee. Con esta materia prima, los tejedores comienzan el tejido de la copa y el ala del sombrero. El tejido de un sombrero puede durar de un día a ocho meses según la calidad y finura. Esto ha sido todo por el día de hoy. De mi parte ha sido un gusto tenerlos aquí. Me complace brindar un afectuoso agradecimiento por participar en este inolvidable recorrido. Los invito a seguir conociendo los mágicos lugares patrimoniales y me despido esperando que este recorrido haya sido de su completo a grave. Muchas gracias.